Fuerte rumor y que ya era hora, se maneja dentro del Ayuntamiento y la Secretaría Municipal de Seguridad Pública y Tránsito ante el posible cambio con la llegada de Gumercindo Jiménez Cuervo como titular de la corporación, en tanto en la dirección de tránsito María Ester Estiubarte Origel y en la policía preventiva Oscar Rolando Sánchez Reyeros. El problema de inseguridad que se vive en Benito Juárez, al menos hasta que no se realicen los cambios, tal vez le ponga fin este miércoles el presidente municipal Jaime Hernández Zaragoza con el posible cambio del general retirado urbano Pérez Bañuelos, quien será suplementado por el jefe policíaco Gumercindo Jiménez Cuervo, el cual estuvo al frente de la corporación hace más de un año cuando se llevaron arraigado la siedo al extitular Francisco Gerardo Velasco Delgado, alias El Vikingo. Se presume que este miércoles por la mañana las tres personalidades tomarán posesión en la Secretaría Municipal de Seguridad Pública y Tránsito para cambiar rotundamente la situación problemática que no solamente se vive en las calles ante la ola de robos y demás ilícitos, así como la falta de patrullas y elementos, sino que también dentro de la corporación al ocupar a uniformados fuertemente armados, vigilando las instalaciones donde causa temor a los ciudadanos. Mientras tanto, los militares Carlos Arias González, director de tránsito, Eduardo Alejandro Cardona Benítez de la Policía Preventiva, Humberto Antonio Vargas Torres de la Policía Turística y desde luego el general retirado urbano Pérez Bañuelos, se van a hacer de dinero a otro lugar porque al menos en este importante polo turístico se les acabó su mina de oro junto con otros vividores. La Cámara, Jonathan Díaz, voz Ricardo Torres para Notivisión.